Aquí seguimos, aquí seguimos con Julián Arango, la leyenda, el mito web. ¿Sí? Cambio. ¿Ya? Sí, sí, ya, el pecoso. Ha pedido cambio. El pecoso pide cambio. Ya, sale Macero, el New Cezanne. No alcanzas, solo juegas un tiempo. Sí, estoy pa... Cambio. Estoy pa' 20 minutos, ¿viste? Estás pa' 20. Te recomiendo, ¿viste? Entre la porrista. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Proyectate por la punta. ¿Por la punta? Sí, por la punta metete con Arango. No mal la puntita. Púntate con Arango. Toma, por la punta. Por la punta de Arango. Le tocamos de primera con dinámica y vamos y volvemos. Vamos, listo, vamos. Bien. Hórrale, pues, porque ha llegado Moniquita. ¡Bravísimo! ¡Hola! ¿Qué más? Y somos las encargadas... Así, así. ...Julián. ¿Viste para qué? Para que me salga, para que me salga. La encerrona viene a continuación. La encerrona. Aquí creo que no hay problemas de timidez, ¿cierto? No, para nada. Bueno, vamos a ver que esto lo está viendo mi hija. Te contamos, la encerrona consiste en que nosotros te vamos a hacer una... ...bombardeo de preguntas y tú tienes segundos para responder. Poco pensar, poco analizar, mucho responder a la rama. Mucho, mucho, mucho responder. Mucho responder a la rama. Mucho responder a la rama. ¿Estás preparada? Sí. Bueno. Lanza. ¿Qué tal se arrancamos, Moniquita, con la primera pregunta? Y dice así. ¿Qué piensas que es mejor, una cara bonita o un cuerpo sexy? La cara, la cara me gusta mucho. La cara dice, ¿qué tienes de ahí para abajo? ¿Cara bonita con ropa abrigada o cuerpo sexy con bolsita de papel? ¿Es más fácil arreglar la cara o el cuerpo? El cuerpo, el cuerpo es mucho... No, la cara no se toca. Bueno, ya existe la cirugía clásica. Bueno, Julián, ¿qué es lo primero que harías si ves a alguien desnudo? Lo primero que hago... Yo a esta edad es como, vístase. Sí, pero por dentro es otra cosa. Si es mujer, correr hacia ella. Si es hombre, correr... Sí, correr a protegerla, ¿no? A darle un abrigo. A darle... Un abrigo. A que yo eres mi seno. Julián, ¿cuál es el ejercicio que más te pone a sudar? El baile. Bailar me pone a sudar bastante. Zumba. Sí, no, yo pongo salsa. Yo pongo, por ejemplo, para antes del show, yo me meto ahí con audífonos y hágale, tan, 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 bailar. Están muy conservadoras, ahorita. Pero, ¿qué ejercicio querías? No, otra diferencia, ¿verdad? El 69. Y bailas como en Tracev bailando la caleza, o sea, un intento de bailar. Solito, solito. Como no hay nadie, como no hay caleñas, que me digan que no sé bailar. Tenemos la caleña. ¿Has dicho caleña? Que suene la música, mi maestro Yair. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. Patrick, dejo. Aquí tenemos el mojerón. El termómetro del baile es bastante alto. Espera, mira, como aquí las cosas. Oye, Julián, tírate un paso. Oye, Julián, tírate un paso. ¿Cómo baila salsa tú? ¿Se baila así? ¿Sí? Dale. La caleñota. No, pero mira, que lo de los dos pies izquierdos no era tan cierto. Una eterna caleña, mira. Bueno, va a prueba superada. ¿Qué tal la maestra? La caleñota, caramba, ¿qué? ¿Vueltica? ¿Vueltica? La vueltica del rolo. ¡Ay! ¿Y alzar? ¡Eso! ¿Y la alzada? ¿Buen caleño alza? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás seguro? ¡Ay! ¡Ay, eso! Dile que el mexicano está en Colombia. Bueno, Julián, si fueras mujer por un día, dime el top tres de las cosas que harías de primera. ¿Como mujer? Sí. Revisarle el celular a mi marido. ¿Gastarías tu primera oportunidad en eso? Abrir el clóset y decir, no tengo nada que ponerme. Y tercero. Y tercero, parquear el carro. Oye, ¿y perderías tu tiempo como mujer en esas tres cosas? Sí. ¿No te depilarías? Me depilaría, tendría un hijo y qué otra delicia de cosas podría ser. Bueno, vamos con... Esperaría que llegara el 28. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente a que se vaya apretando más esto y a ver si te logramos encerrar un poquito más. Apretando. Muéstame las manos. ¿Qué le gusta hacer con estas manitas? Tres cosas. Me gusta tomar fotos, pintar y bailar. Sí. Pero no baila con los pies. Bueno, pero las manos ahí llenas. ¿Y esto? Pues que se baila también así para manos. ¿Y esto? Bueno, te creemos, te creemos. Se le vale, se le vale, Sandrita. ¿Pero qué me estabas buscando ahí? No. ¿Qué hago? Que tienen manos muy suaves. Ah, bien. No hay callos. No hay callos. Te las cuidas, te las cuidas. Tengo dos cicatrices grandes. Y tiene dedos gruesos. Ah, mírame este dedo. ¿Y qué le pasa a ese dedo? Háganle un zoom, háganle un zoom. Está como espichado. ¿Te mordió un perro? No, mira eso. Es cabezón. No, 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 de verdad sí merece un zoom. Miren eso, parece que tienes un tumor. ¡Au! Tema genético ya. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Saliéndonos un poquito de la encerrona. ¿Qué te pasó? Eh, una tía mía me dijo un día que en la tapia de la casa de mi mamá había como una rama que a ella no le gustaba. Entonces fui y la corrí. Entonces la tapia queda acá y aquí habían flores, ¿no? Entonces salté a coger la rama así y había un chazo. Y apenas sentí, dice, ¡sang! Dios. Se dividió en dos. Corte mariposa. Corte chorizo. Corte chorizo choripán. Choripán. Dios santo. Como pulpito, como salchicha pulpito. Esto quedó para acá. Bueno, gracias a Dios se rescató el dedito. Y que dice que era un cirujano así el número uno, vea. Sí, no, ahí hizo su práctica. Y te ha servido. Por eso es que no se hagan cirugías en la cara porque le dicen que es el mejor cirujano y pueden quedar así. No vaya donde el primo pasa. ¡No se me nota! ¿Te ha servido para algo especial este dedito? Sí. ¿Para pedir? Para la guitarra. Ajá. Para la cuarta cuerda. Para pedir la palabra. La parte del cuerpo que más se usa rápidamente. Seguramente no es el dedo. No, la espalda. La espalda me parece, sobre todo las espaldas de las mujeres. No, la tuya. Ah, la que más me gusta mía. Sí, yo voy a decir, esa espalda velluda que trae a ti mismo. Velluda por los lados, así. Esos vellos de acá, esta parte de acá, el otro día me los encontré. Esos vellos de este tamaño. No, mentira. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te gusta, Julián, realmente? Las manos, ¿sabes? Las gafas. Las manos. Bueno, y finalmente... Y estos ojazos. También. Estos ojazos que tengo. Con esos ojazos, venga, con esos ojazos, miranos bien a las dos y decinos un piropa bien bonito. A Sandrita y a mí. Con esa pierna, ¿para qué la otra? Oiga, me gustó. ¿Quién fuera chata para estar pegado? Ah, no, es al revés. ¿Quién fuera gordo para estar pegado de esa chata tan divina? ¿Qué? Bueno. Oye, ve. Copicabecía, ¿eh? A ver. Al piso que es donde duele, ¿eh? Uy, 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 uy. Este hombre está mejorando. Ya se lesionó. Cuidado que se ha quedado. Abajo, ¿no? Ah, no, hombre. Como Edson. Marce. ¿Echo a Arantes? Don Asimento. Arantes. Arango, Arantes. ¿No hay algo por ahí? Digo yo. Ahí te la dejo, ¿no? ¿Cómo nos viste en esta primera encerrona? Bien, esta encerrona va bien. ¿Vos cómo te sentiste? Me la buscaron, me la buscaron. ¿Te dio la calor? Pero nos hizo alquite siempre. Nos hizo la bomba. Te dio la calor. La calor está por aquí. La calor, mira la calor con el patrocinio. Apaguemos esta vaina, ¿vale? No, déjalo, déjalo, déjalo. Un momentito. Boscaleño, Boscaleño. Nosotros tenemos andropausia. Boca, grasita y... Tenemos la calor. La calor nos poseye. Despidámonos así. Salsa, salsa, ¿no? Eso es lo mío. Un sketch. Un sketch. Estamos en Cali, unos pa' dos. Sí, estamos en una discoteca. Estamos en una discoteca. Y entonces, oíste, hablando de eso, ¿sabes? Estoy en Narcos. ¿Qué? Estoy en Narcos. ¿Me quieren ver? En Netflix. En tercera temporada. ¿En dónde? En Netflix Dayana. En Netflix Dayana. Vení, vení. Netflix Dayana, vení. Mamita. Esta es bolsita para... Y localizador. Y localizador. Uy. Te sale con la gapa. ¿Eso es un acostumbrador? Bueno, acá puedes echar las tanguitas de baño cuando te vayas de pasear ahorita. Ah, buenísimo. A ver, un dos pa' dos. Uy, uy, dos pa' dos. Les tengo un destino bravísimo. Dos pa' dos. ¿A dónde estuviste, Sandrita? Viaje bravísimo. Es el que viví hace algunos días. Tierra caliente, deliciosa. Vamos, Aranjo. Destino bravísimo. Vean ustedes para que sean todo genio. Uy, dos pa' dos. Me está gustando. Vamos, vamos, Arango, pero... Sacar a casa también. Veamos. Uy, salmó el rumbón, papi. Apretala. ¿Está que pareja?